Detrás de cámaras de Cirque du Soleil Especial del Cirque du Soleil que documenta el proceso creativo del espectáculo Cusa ¿Cómo inició este viaje para los pioneros de este famoso circo? Detrás de cámaras de Cirque du Soleil Sábado 17.30 horas Retransmisión domingo 18 horas Canal 49, el canal de Morelos